Sí, se te escucha, ahora sí, ¿no? Nos escuchamos, ¿sí? A ver, decirme algo ahí arriba, ¿sí o no? Que lo estoy mirando movados la pantalla y no me miro. Alba, muy buenas, bienvenida, estamos probando. Jo, muchas gracias. Bueno, fallos del directo, primera vez que no me funciona el micro en una llamada, pero tenía que llegar el día. Yo ya te digo que aquí nosotros no utilizamos una cosa que se llama Ninja OBS y a mí me da que hoy no ha querido ni OBS ni OBS. Hoy no ha funcionado. Hoy no ha funcionado. Quiero repasar la biografía contigo. De Valladolid. De Valladolid. Buena gente. De la ciudad en la meseta. Buena gente en Valladolid, ¿eh? Mucho. Bueno, nos tratan de bordes, que es algo que a mí me gustaría, no lo sé, tenemos fama. Mucha gente se dirige hacia nosotros, no sé, esperando a lo mejor una reacción de secos o de bordes. Y yo creo que es un mito que hay que especificar porque para nada es así, pero sí, sí que tenemos... Uy, 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 uy. Oye, una pregunta, ¿por qué se me está colando aquí esto, Daniel Vara? Hija mía, ¿eh? ¿Qué? Que no lo sabes entender, que no sabes el por qué. Ahora no te da la cabeza. Bueno, no pasará, no pasa absolutamente nada. Oye, Alba Valladolid, graduada en diseño, diseño gráfico, ¿de acuerdo? Efectivamente. Y sales de la universidad y de repente te pones a trabajar en agencias de publicidad, ¿no? Hello, what did happen? Pero hay un momento que dices, esto no va conmigo. Bueno, yo creo que lo sabía desde el principio. ¿Sí? Porque, sí, y mira, aquí voy a hacer un impiso porque no sabes la ilusión que me hace estar hablando aquí ahora mismo contigo. Que me pongo rojo, ¿eh? Se pone rojo. Que me pongo rojo, que me pongo rojo. La más colorada estoy yo. No, realmente es un momento muy especial para mí poder compartir esta conversación porque creo que marcaste determinantemente a una generación de niños y niñas entre las que estaba yo. Entonces, el hecho de crecer con Art Attack nos abrió las puertas a un mundo que para algunos era, pues, sumamente llamativo y a lo mejor en el cole o incluso algunos niños en casa no encontraba la forma de conectar con ese mundo de la creatividad. Y Art Attack para mí fue una de las cosas que yo de mayor quería ser Jordi Cruz. ¡Oh, hijo! Yo te veía en pantalla y decía, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo quiero levantarme todos los días y crear y hacer manualidades y el mejunje y toda la historia. Pues, entonces, valió la pena, ¿eh? Solo por estas cosas valió la pena. Sí, valió la pena, sí, sí. Entonces, siempre he crecido con la idea de que mi trabajo quería que fuera enfocado a lo artístico y a lo creativo. Me encantaba dibujar y sí que es verdad que acabé en diseño un poco, pues, por no saber qué hacer. La necesidad esta de tener que hacer una carrera... Bueno, es que eso, eso es... Empezamos a abrir melones, que tenemos todo el tiempo del mundo. A mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo llegué al sitio donde de repente tenías que apuntarte, ¿no? Y me dicen, no, no, hay una primera opción, segunda opción... Y yo decía, ¿cómo que una segunda y una tercera y una cuarta? Yo sé lo que quiero. Pero es que, entonces, si no soy comunicación eduvisual, ¿qué voy a ser? Educación infantil y si no voy a ser... O sea, no lo entendía. A mí me explotaba la cabeza. Y mira que yo fui un desastre estudiando. Esto entre tú y yo, ahora que nadie nos escucha, Alba. Yo fui un desastre, claro. Yo fui con un cinco raspado que no entraba ni, vamos, ni a nada. Me quedé en filología italiana. Imagínate cómo va el tema. Pero bueno. Claro, pero sin querer parece que un título va a determinar lo que vas a hacer, no el día de mañana, el resto de tu vida. Total. O sea, eso es muy heavy. Porque tienes que decidir de una en lo que te vas a preparar cuatro años y vas a levantarte todos los días y vas a dedicar tu vida entera. Entonces sí que me vi un poco presionada por esa titulitis de tienes que estudiar una carrera. Y sinceramente no sabía qué hacer. Y me metí a diseño un poco por... Porque había que meterse a algo. Se parecía mucho al diseño que había cursado en bachillerato, que me había gustado. Y acabé ahí. Pero en ningún momento yo creo que lo hice de cara a acabar siendo solo diseñadora porque el dibujo nunca lo abandoné. Pero vi que había una simbiosis muy guay entre el mundo de la ilustración y cómo podía complementarse con el diseño. Y sí que es verdad que en el momento en el que entré en el mercado laboral como diseñadora, pues en las empresas estas de público que hablabas, dije... ¿Qué es esto, no? Esto no. Esto no. Salí echando pato. Jolín, pero es que yo estoy convencido de que tu experiencia es la de mucha gente también. A lo mejor piensan que la comunicación, el marketing, tal, no sé qué, y cuando descubren todo eso dicen... Ostras, es que esto no va conmigo. Y tú, 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 tiran para atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego yo creo que también cambia mucho la percepción que tengas de una disciplina, a lo mejor estudiándola, ¿no? Es todo maravilloso, vas súper creativo, vas a tener un montón de ideas y vas a llevarlas todas a cabo. Y cuando te pones a trabajar, eso cambia completamente. O sea, estás delimitado por presupuestos, gente que está por encima de ti, que hay mucha. Mucha. Y mucha gente opinando, mucha gente opinando, que de repente... Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, yo hoy contigo también quería hablar, o sea, vamos a hablar de muchas cosas. Yo primero, darte las... O sea, si yo hice Art Attack, en ningún momento, cuando ese chaval estaba grabando en Inglaterra entre lápices de colores y pegando saltos entre tubos de pintura espachurrada, yo mi cerebro, que yo lo que hago es intentar disfrutar al máximo de lo que hago, nunca se trasladó al futuro. Nunca dijo, bueno, macho, estás haciendo una cosa que ya verás, esto va a ser, bueno, cuando seas mayor, tal, no sé los cuantos. Ha sido tan natural y tan orgánica la reacción de la gente, no te puedes ni imaginar la cantidad de mensajes que he recibido de gente que se ha dedicado al diseño, al cómic, a la ilustración, a la pintura, en fin, al mundo creativo. Y yo te voy a contestar lo mismo que le contesto a todo el mundo. Es algo que llevabais dentro, pero por suerte hubo un programa de televisión que se emitió en ese espacio-tiempo en el que vosotros estabais creciendo e hizo así y sacó eso que llevabais dentro. Quizá no hubiésemos coincidido, Alba. Ahora hay mucha gente... Bueno, al final puedes ver ahora tutoriales por internet, de manualidades y de cosas del do-it-yourself, pero yo creo que es una cuestión de suerte. Hemos coincidido en el tiempo. Tú eras pequeñica cuando estabas viendo el Art Attack. Imagínate ahora. Yo voy a discrepar contigo. Venga. Sí que es verdad que creo que a lo mejor había un grupo de niños al que le interesaba más por eso de que dices que lo llevábamos dentro. Pero Art Attack para mi generación ha sido algo tan cultural. O sea, es imposible encontrarte con nadie al que le preguntes y tú sabes quién era Art Attack, Jordi Cruz, tal, no sé qué, el Manitas, el Cabezón, el Mejunje... Es imposible. O sea, todo el mundo tiene una referencia de eso. Y aparte de esa parte, que a lo mejor había un grupo de personas que le podía gustar más, creo que se daba una visión real de lo que supone un trabajo creativo y lo que cuesta. Porque a mí me gustaba llegar al cole y decir, ¿has visto la manualidad de este fin de semana? Y te ha salido y mucha gente... No, yo lo veo, pero no lo hago porque es que me cuesta mucho y no sale. Y es un argumento como que he usado mucho a lo largo del tiempo cuando mucha gente hace referencia, típico comentario de... Bueno, es solo un dibujito, ¿no? No te lleva nada, es algo fácil de hacer. Y así te salían, ¿no? Las manodeas de las casas... No te salían porque... Me refiero... Muy bien eso, ¿eh? Bueno, te salían mejoros de... No, 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 pero muy bien. No, no, no. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, ¿cierto? Claro, me hicisteis un mensaje muy importante y muy claro de... Esto conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo... Y vas a poder hacerlo, lo conseguirás, pero tienes que desarrollarte pues a nivel manual, tienes que adquirir cierta destreza y me parece muy importante, más allá de que todos esos niños, gente que lo viera porque le encantaba de por sí, que pudierais comunicar eso. Me has dejado muerto, porque nunca, te lo juro, nunca, nunca había llegado a llegar a esa lectura, de verdad. No, 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 y la verdad, jolín. Sí, porque mira, yo aquí de las cosas que tenía apuntada... Claro, tú navegas entre la ilustración y el diseño, ¿no? Que a veces yo creo que son dos disciplinas que pueden juntarse y pueden convivir. Pero la gente hace la tendencia de mezclarlo todo y lo que dices tú, ¿no? Esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Este logo... Hazme un logo. O dices, ¿cómo es que te voy a pagar? Pero si no cuesta nada hacer un logo, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que se valora tan poco? ¿Porque no se sabe lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás? ¿O porque la gente tiene morro directamente? Voy a ser muy crítica. Sí, directamente, vamos. Muy crítica. Yo creo que gran parte de la culpa la tiene para empezar el sistema educativo. Porque cuando entramos en el cole, que somos esponjas, o sea, adquirimos toda la información que nos va a construir como seres humanos y personas válidas de cada día de mañana, está muy claro cuáles son las asignaturas María, que son la plástica y la música. O sea, automáticamente, el hecho de llegar con un 10 a casa en plástica no implica nada. Porque, por norma general, lo que los profes esperan para que tú te consideres listo o válido, ¿no? En materia, es que saques un 10 en mates, en lengua, en historia, pero se olvida todo eso. No sé la importancia que tiene a lo largo del cole, de la ESO, etcétera, etcétera, ni siquiera se avanza en contenidos. O sea, lo primero que vas a hacer en primero de primaria es con lo que vas a acabar la primaria. O sea, encuentra el radio de esta circunferencia, punto y pelota. Entonces creo que eso es verdad. Es que sí, o sea, abrimos un libro de plástica de primero y cuarto y es exactamente lo mismo. O muy parecido. Entonces, ya estamos emitiendo un mensaje de esto no tiene ningún tipo de complicación. O a lo mejor no necesitas formarte para desarrollarte dentro de esta disciplina y ser un profesional. Y luego creo que sí que en España está más invisibilizado el arte y el diseño o estas cosas que en otros países. Ya. Y se ve poco. También puedo llegar a entender el comportamiento a lo mejor de algunas personas de ¿cómo te voy a pagar por esto? Somos muy conscientes de lo que cuesta un coche porque lo vemos en todos los sitios. Sí, sí, sí. En un concesionario y a lo mejor no está tan exteriorizado de cara al mundo real como otras cosas. Pero yo creo que es un mix de todo. Y, bueno, te encuentras de todo. O sea, esto de... Es un dibujito, lo acabas en un momento. Como cuían de veces. Y luego, ya que estamos críticos, ya que estamos, entramos ahí del copón. Sí, sí, yo estoy súper crítico. No, porque... Pero porque me parece necesario también decirlo. Luego ocurre... O sea, yo durante mi vida he tenido la suerte de poder currar con muchos diseñadores, ¿no? Ya sea para proyectos míos, para proyectos en los que participo, etc, etc. Pero yo siempre que han sido proyectos míos, le he intentado hacer lo más fácil todo. ¿Eso qué quiere decir? Tener las cosas claras para empezar. Darle todos los inputs suficientes. Y para mí, lo más importante es dejarme aconsejar y dejar que esa persona me guíe. Porque, no sé, yo creo que hay algo muy importante en ese aspecto. O sea, ahí está, ¿no? La experiencia, el bagaje, un mundo que yo a lo mejor no conozco sobre un color y el color... Porque tú puedes decir, no, lo quiero rojo. Y la persona dice, no, que de ahí mejor azul. No, pero es que a mí me gusta el rojo. No es cuestión de lo que te guste, es cuestión de lo que tienen que ser tus clientes, a quién va el mensaje y por eso es este color. Entonces, yo creo que son tres puntos muy importantes. Primero, tener claro lo que uno quiere, ayudar y dar toda la información. Y luego, dejarse aconsejar. Porque ¿cuántas veces te habrás encontrado tú con lo de, no, esto no es lo que yo te pedí? No, no, es que mira, esto... Y dices, vamos a ver, entonces, hazlo tú, si sabes exactamente lo que quieres hacer. Sí, sí, esa, de hecho, es la respuesta general. Y, joder, a mí jamás en la vida se me pasaría por la cabeza cuestionar las decisiones que puede tener un arquitecto sobre el tejado de algo que estamos haciendo, ¿no? Trabajando en conjunto. O sea, si tú consideras que hay que ponerlo en esta posición, será porque estás estableciendo unas reglas para que salga de la mejor manera. Oye, pero lo que... Disculpa, sí, 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 disculpa. Que mucha gente, bueno, y esto así, y esto así, es como, no va a funcionar, entonces, por favor, déjate, fíate de mí, porque me lo estoy currando y he estado estudiando y estoy aquí para eso. Me gustaría saber, o sea, me encantaría ver por Amerilla cuántas veces... ¿Que lo quieres? Pues venga, usted, aquí lo tiene, aquí lo tiene, directamente, y ya está, y vaya a ser usted para ahí y esas cosas. Oye, y dejando a lado un poquito lo que es el diseño, he centrado en la ilustración, que a mí me encanta, o yo no sabes lo bien que me lo paso, Alba, cuando voy a tipo Japan Weekends o Winter Freak, todos estos eventos, y ves la cantidad de ilustradores que hacen sus propias ilustraciones, que luego hacen sus pósters, sobre todo un tema de merchandising, que están con su puestecito. Es tan chulo, qué guay, saber dibujar. O sea, yo creo que se resumiría en todo, se resumiría en una frase, qué guay saber dibujar, ¿no? Y saber, yo es que flipo, cuando hacéis así, y siguen, y dices, y no va a parar, y no se equivoca, qué guay. Bueno, yo aquí también tengo una discrepancia. Bueno. He venido aquí a... Me voy. Me voy. No, no, me parece bien, me parece bien. Oye, vamos, faltaría más. Yo animo a todo el mundo a dibujar porque, al fin y al cabo, es el primer, la primera forma de comunicación que tenemos desde que somos pequeños. Todos los críos, antes de decir la primera palabra, cogen un boli y escriben, ¿no? Bueno, escriben, perdón, dibujan en un folio. Y sí que está como muy implementada la idea de dibujar bien, ¿no? Porque estamos como ceñidos a ciertas normas estéticas o de cánones académicos. Yo qué sé, la figura griega tiene que tener siete cabezones. Ah, vale. No, 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 para nada, para nada. O sea, yo hablo de súper creatividad, ¿sabes? Pues, o sea, pero hasta que para eso hay que tener arte, hija. Sí, bueno, yo creo que es una manifestación que llevamos todos, ¿eh? Sí que es verdad que hay gente que a lo mejor lo lleva de una forma que es muy llamativa para el resto y mola lo que hacen. Y, pues, igual que cuando ves a grupos de música, ¿no? Dices, joder, qué guay, tío, hacer canciones y cantarlas y tocar tu batería. Pero, bueno, en relación a lo que comentabas, a mí me encanta. Entonces, como me parece algo tan bonito y es tan guay generar tu mundo interior propio y luego poder sacarlo a la calle y que la gente lo vea tener, pues, eso, en la JAPAN, ¿no? Tu stand y todo eso es guay, pero no toda la gente porque todos por lo mejor. Tú me vas a entender ahora. Mira, por ejemplo, mis zapatillas, estas que están aquí, yo creo que este simbolito te va a sonar, ¿no? Estamos hablando de Kate Haring, un ilustrador. Bueno, claro, yo cuando veo vídeos de este hombre que coge un rotulador y empieza a rellenar toda una pared, no deja hueco libre y todo encaja a la perfección y todo tiene una vida y un sentimiento, que piensas, ojo, parece fácil. Yo creo que al final, es lo que ocurre en muchas disciplinas, que parezca fácil lo difícil. Y ahí es cuando te quedas, ¡guau!, el trabajo. Al final también hay que buscar su sello. ¿Esto es difícil, Alba, encontrar tu sello o, digamos, tu marca? Sí, yo creo que sí. Es lo más difícil de todo, ¿no? Yo creo que sí y creo que no estoy en la posición para contestarlo porque todavía no me siento... Estás en ello. Sí, estoy en ello. Sé lo que me gusta hacer, sé lo que no me gusta, pero no me siento al 100% identificada con un estilo de dibujo, respondo mucho a las necesidades que puedo tener un día u otro. Creo que es un camino que tienes que llevar a cabo y que cuando eches la vista atrás empiezas a encontrar cosas que se repiten a lo largo del tiempo y dices, coño, a lo mejor esta soy yo, ¿sabes? Es en plan, me siento muy identificada con esto que se ha mantenido y lo abrazo, lo abarco y es con lo que hago pues todo, pero todavía estoy en ello. Estás en ello. Oye, Dani, pínchame la web que tengo aquí, la web tuya, que es brutal, vamos a ver, porque a mí los pendientes no me quedan muy bien, la verdad, se me van un poco, pero ¿estos no son pendientes? Sí, sí, son pendientes. Digo, yo qué susto, digo, a mi tío de la pata totalmente, me dirán, no, no son pendientes. Son pendientes. Pero es un trabajo súper chulo y, ojo, porque claro, aquí me encanta porque sobre mí tienes ahí todos los trabajos publicados, en fin, las portadas. Está un poco desactualizado. Sí, bueno, pues lo quitamos, lo quitamos, pero yo quiero quedarme con esta frase. Apoya a un artista que te guste y deja que él, ella haga el resto. Gracias por apoyar al pequeño comercio y a la creación artística. O sea, la pregunta va por ahí. La red, internet, las redes sociales, yo creo que en el lado de los ilustradores, de los artistas, os ha abierto el mundo, ¿no? Porque al final, antes la gente tenía que ir a la tiendecita o tendría que ir a tu puesto a verte y ahora puedes mandar diseños a cualquier parte del mundo, puedes impactar a cualquier persona de cualquier parte del mundo y luego recibir ese feedback, que yo creo que es muy importante para un artista, para ir creciendo, ¿no? Tú lo has notado, que las redes e internet juegan a favor en el mundo del arte. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es una herramienta tan sumamente importante y potente y vital que ni siquiera somos conscientes del poder que tiene. O sea, estamos hablando de que a lo mejor hace 200 años, para que vieran tu obra en Singapur, sabes, tenías que comerte un viaje de no sé cuántos días, con todo lo que eso implicaba, exponer, tener contactos, ¿no? En cierto modo. Y ahora estás a golpe de clic. El hecho de llegar al otro lado del mundo de forma inmediata y además tener a toda esa gente que te está diciendo, guau, cómo me mola, o me gustaba más esto, o te da incluso ideas. Es muy guay. Qué guay. A mí me parece, me encanta, me encanta conectar con la gente y luego hay muchas personas que lo viven un montón. Así que es súper, yo lo agradezco un montón. Oye, tengo una sorpresa para ti, ¿de acuerdo? Ay, jafas, no tiene nada que ver con Art Attack, ojo, ¿eh? No, no sé. Pasa que, sí, pues ¿sabes qué pasa? Hijo, vaya, jo, a ver, tengo la sudadera roja aquí para ti. No, no, no. Luego hablaremos para terminar de Art Attack. Art Attack, pero encuentra una historia, ¿de acuerdo? En un hilo muy bonita, donde el arte forma parte de la historia y resuelve muchos nidos y resuelve muchos nidos y resuelve mucho. Vamos a verla parte por parte, ¿de acuerdo? Vamos a compartirlo juntos y esto, así empieza la historia. Fíjate, mira, este es el primer tuit y pone exactamente lo siguiente, ¿no? Cuando Ross Laycott murió de sida, su pareja, el artista cubano Félix González Torres, decidió hacerle un retrato para que todo el mundo lo recordara. Este es el retrato, la foto que veis es el retrato, se llama Retrato de Ross en LA. Él es él, ahí lo tenemos. Ross era un canadiense de 80 kilos, dulce y muy divertido, que compartía su vitalidad y energía con todo el que conocía. El sida se lo llevó y le llevó a perder peso rápidamente y en poco se lo llevó. González Torres, su pareja, decidió que el arte lo mostraría como siempre fue. Atención, mira, aquí está la explicación. Me encanta esta historia. La obra es una montaña de dulces de caramelos con papeles de colores divertidos que pesa exactamente 80 kilos. Se invita a todo al que la ve a coger un caramelo y compartir un momento agradable. Un retrato perfecto de Ross, pero la obra pierde peso rápidamente. ¿Qué ocurre? Mira. Al terminar el día, el museo repone los caramelos hasta recuperar los 80 kilos. El arte devuelve a Ross a su peso, a su dulzura y alegría. Si los retratos son para recordar a alguien tal como fue, este es uno de los mejores retratos que conozco. Se me sigue poniendo la piel de... Oh, qué guay. Yo te lo quería mostrar porque a veces la gente acaba pensando en eso, en una ilustración, ¿no? En una forma... Y hay tantas formas de demostrar el arte y tantas formas de demostrar, yo qué sé, ese viaje tan bonito que es crear algo y que sea para siempre. Jolín, a mí me gustó mucho esta historia. Está muy guay y precisamente ese usuario lo sigo y no era consciente, no he leído ese hilo, no he estado tanto. Por cierto, que me he olvidado de decir el nombre que lo tenía por aquí. Ponme otra vez, Dani, por favor, que así yo lo recuerdo, que si no soy un puñetero de esas, estamos ahí con su hilo. God Picasso, God Picasso. Muy bien, muchas gracias. Tú lo sigues. O sea, ¿ves cosas de estas normalmente? ¿Te gusta? Me encanta. Es que es guay, ¿eh? Es muy guay. O sea, yo estoy en Twitter ahí haciendo el scroll porque además es una de las cosas que más molan de las redes sociales, que la gente tiene historias súper curiosas de compartir y te has podido leer 500 libros, pero no se ha encontrado, pues eso, esta representación de un retrato por medio de esta historia y es muy guay. Es muy guay. Y es otra forma de acercar cultura y me parece muy guay. Venga, Alba, ponte el pijama, el desayuno, que empieza Art Attack. A las 12 de la mañana, los sábados por la mañana, ¿cómo era ese momento? ¿Tú cómo lo recuerdas? O sea, tomabas nota, te grababas todos los vídeos, revolucionabas a toda tu casa para que los materiales estuvieran listos encima de la mesa, ¿cómo lo hacías? Yo a mis padres les tenía esclavizado. En el sentido de... Sí, sí, sí. O sea, yo tenía que tener los materiales que esa semana, pues se habían nombrado, tenían que estar encima de la mesa porque es que eso se iba a hacer. Luego, te he traído esto aquí porque es que de verdad, o sea, es que yo era muy fan. O sea, yo sería la típica fan. No, pero... Y luego me estaría gritando así con mis líneas. ¡Ay, los libros de Art Attack! ¡Qué fuertes! ¿Qué? Entonces, claro, aquí estaban recopiladas muchas manualidades, pero sí que iba con papel y boli. Entonces, nada, era un ritual, nos levantábamos, mi hermano y yo, íbamos a la televisión, nos poníamos a apuntar y de principio a fin. Era mágico, es que era mágico. Me gustabas muchísimo. Y oye, pregunta del millón para cualquier seguidor de Art Attack. ¿El cabezón o el manitas? ¿Quién te robaba más el corazón? Voy a decir... Ah, va a decir, voy a ser un poco crítica y digo, ya estamos. No, 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 no vamos a tirar. No, voy a decir que el manitas, porque mi hermana le tenía mucho miedo al cabezón. Ya, ¿por qué? Eso pasa, eso ha pasado. ¿Por qué? No sé, le parecería muy creepy o un poco extraño que la cabeza ahí estuviera. Que porque la cabeza tuviera vida, guau, pero aparte, jolín, tenía una voz, hola, ¿sabes? Sí, a mí me parecía súper gracioso. Claro. Pero mi hermana le tenía mucho miedo y había partes que o ella salía corriendo hasta que volvía, ¿no? O apagábamos esa parte. Entonces, como el cabezón algún fragmento me lo habré perdido, pues voy a decir al manitas. Al manitas, ¿no? Pero es que esa pregunta es como escoge entre papá y mamá. Bueno, hija, yo aquí no me meto, y fíjate que no me he metido yo en la criba, no he dicho yo, el manita, porque ya sé que vais a escoger mal manitas o tal, no sé qué. Y ya, como para terminar el test de arte, yo siempre hago esas tres primeras. A la gente le hago las primeras, o sea, primero hago la típica pregunta de, ¿pero hacías las manualidades? Pero yo estaba claro que tú las hacías, así que no hace falta decírtelo. Y luego siempre decía, ¿cuáles eran tus manualidades favoritas? ¿Las de mejunje? ¿Las de pintar? ¿O estas que a mí eran mis favoritas, que eran, de repente, casi siempre eran las terceras, las últimas, que eran trucos de cómo poner iluminación en un dibujo, cómo hacer con la tiza, cómo hacer unas bolitas para que veas que la persona se está corriendo? O sea, trucos que a mí, yo cuando llegaba a los ensayos decía, pero qué maravilla, yo, ¿cómo nunca he sabido poner un poquito de crayón blanco y ya está? Es que era una fantasía, o sea, era una fantasía y muchas de las manualidades las guardo. Yo te voy a decir que las de pintar, porque me gustaba mucho el mejunje, pero era muy impaciente, muy impaciente. Entonces, el hecho de que tuviera que secar la cola y demás, y vieras que eso no estaba ahí, pa, 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 duro, me ponía muy nerviosa. Así que sí, te dije así. Me veo a la pequeña Alba entrando así, directamente entrando por el cuarto. Bueno. ¿Está seco? No, no está seco. Vale, vuelvo. Toco, 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 toco. Y al rato. ¿Está seco? Sí. Está seco. Sí. Como yo con los boquerones en vinagre cuando hacía mi madre, que yo iba a la nevera y decía, ¿ya están listos? No. Y yo comía, es verdad, no están listos, no están listos. Tiene un hambre. Ay, Alba. Bueno, oye, y en esos momentos, o sea, sé que es difícil hablarle a un diseño y decirle próximos proyectos porque todo tu cabeza debe ser como una especie como de universo de proyectos que se mueve, no sé qué, pero algo que podamos ver, algo que podamos ya próximamente tocar o, en fin, cuéntame. Pues voy a decir una cosa que todavía no la he dicho. Venga. No la he dicho, eh. Vamos. Es súper exclusivo y especial. Vamos. Mira, en estos momentos 62 personas están conectadas al directo, estamos a punto de exclusividad. Venga. Y estoy trabajando en un libro nuevo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior, pero estamos ahí, llevo ya, llevo trabajando desde septiembre. Me quedan todavía cinco meses de curro. Va a salir este año y creo que no puedo decir más porque sí que es verdad que desde la editorial anda un poco con pies de plomo, rollo, vale, dilo, pero no digas mucho, pues sí. Yo creo que compartimos editorial. ¿Es un pingüino? Sí, no, es un pingüino. Pues entonces no, me voy del chat. Son nosotros. No comparto contigo editorial. Pero bueno, para el pingüino trabaja hoy. Muy bien, muy bien. Sí, joder, son buena gente. Muy buena gente, muy buena gente. Y vosotros pues tenía. Ya, lo llego a saber y te hubiese dicho a ti que me hicieran la portada del libro, del libro, del libro. Bueno, pues si hay otro, aquí estaré. Ahora me lo ha hecho Blanca, Blanca, que, o sea, B de Fernández, que me ha hecho una cosa súper bonita, la verdad. Bueno, Alba, oye, que te voy a decir lo mismo que le digo a todos los invitados. Estamos probando, esto justo está arrancando, pero yo todas estas personas con las que estoy conectando con videollamada, yo os quiero ver aquí, porque aquí yo voy a, mira, tú me vas a entender. Yo quiero fabricar, aquí me miran con una cara diciendo como si estuviera loco, pero me quiero fabricar una butaca con cajas de fruta, de plástico, no de madera porque se rompería, de plástico y hacer una especie como de cosa, una estructura con unos cojines y tal, no sé qué, yo lo quiero hacer. Para que vengáis aquí, os sentéis y dibujemos y hagamos cosas, ¿vale? Yo esto no es coña, ¿eh? De verdad, o sea, lo digo y es la típica promesa que no la hago por quedar bien, o sea, cumpliría. A mí me encantaría ir ahí, hacernos una silla, un trono de hierro. Sí, por favor, sí, sí, sí. Un poco. Totalmente. Mira, ¿no? Y aparte, mira, ahora no te lo voy a enseñar, mira, sí, te lo puedo enseñar, un segundo, ahora vengo, un segundo, tucutú, 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 que me voy a manchar, pero mira, justo, ¿tú te acuerdas de esa manualidad que había en Art Attack? Hicimos una cabeza que era una especie como para la cabeza y entonces, sí, que se alargaba, que era como un disfraz para que se alargase como la cabeza, pues lo estoy haciendo para carnaval. Así que, y demostré el viernes pasado, claro, que la gente te... Es que yo he orciado lo del globo y se deshinchabla, pues mira, estoy demostrando que si le pones las capas suficientes y lo dejas secar... Sí, sí, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sí, o sea, 100%, a mí me encantaría estar. Alba, mil millones de gracias, disculpad los problemas técnicos, pero yo creo que lo hemos ilusionado con mucho humor y con muchas ganas. Te espero aquí, ¿de acuerdo? Así que cuando pises los madriles, de viernes estamos probando, ¿vale? 100%, 100%, un placer. Y aunque no tengamos programa, te vienes y dibujamos, que no hace falta estar en directo para dibujar, ¿vale? Bueno, besazo y nos vemos muchas gracias a vosotros. Besico, hasta luego.